Las temporadas más fuertes de calor ahora en estos días, vamos a dar algunas de las recomendaciones. La principal es hidratarse bien, que es la primordial, hidratar a los niños y a los adultos de la tercera edad. Evitar hacer fogatas en el exterior de su domicilio, si limpia el terreno no queme las ramas, no tire la colilla de cigarro por la ventanilla del automóvil, tratar de recoger todas las latas, todo lo que nos pueda producir algún incendio para poder evitar siniestralidades en el interior de nuestro municipio. Asimismo también les vamos a dejar el número de emergencias, es 110 30 46, lo voy a volver a repetir, 110 30 46, es el número directo de las instalaciones de aquí de Protección Civil y Bomberos.